Bachata Guitar BSTi Tras acumular años de experiencia en el arte de la edición, sampleo y programación sonora, el equipo de Brenes Technologies ha creado y emulado uno de los instrumentos virtuales más solicitados. Brenes LLC orgullosamente presenta Bachata Guitar BSTi, una emulación perfecta de diversos tipos de guitarras bachateras, instrumento BST y AU, compatible con Mac y Windows PC. Bachata Guitar BSTi contiene 15 presets que cubren todas las bases de la guitarra bachatera, desde moderna a clásica, requinto, lead, acordes populares, guitarra mutada y guitarra rítmica. Para darle el máximo realismo y su encaribeño, las guitarras fueron tocadas por el maestro de guitarra moderna, Daniel Parker, con diferentes matices relacionados al género, utilizando diferentes técnicas con diversos tipos de púas o picks, incluyendo Don't Love Thumb Picks y Fender. He aquí algunos ejemplos de los presets que contiene Bachata Guitar BSTi. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!